Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta The Xerlingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Ok, 691 a 700. Drop. Soltar. Drop the gun. Suelta el arma. Drop the gun. Soltar. Drop. Plan. Plan. Es lo mismo. It is a good plan. Es un buen plan. It is a good plan. 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 Blood. Sangre. The blood is red. La sangre es roja. The blood is red. Sangre. Blood. Upon. Sobre. The rider sits upon the horse. El jinete se ha sentado sobre el caballo. The rider sits upon the horse. Sobre. Upon. Agency. Agencia. I'm looking for a travel agency. Agencia. Busco una agencia de viajes. I'm looking for a travel agency. Agencia. Agencia. Busco una agencia de viajes. I'm looking for a travel agency. Agencia. Agency. empujar push nature naturaleza I love nature yo amo la naturaleza I love nature naturaleza nature color color se escribe lo mismo what color is this what color is this color color no no my mother said no mi madre dijo que no my mother said no 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 it's difícil verdad el último sietecientos recently recientemente I was there recently estuve allí recientemente I was there recently recientemente recently okay I'll be back again soon you